Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida No quiero la vida, el amarga te es tu Adiós, adiós querida No quiero la vida, el amarga te es tu Va búscate otro amor Ajarba otras puertas Aspera otro ardor Que para mí sos muerta Aspera otro ardor Que para mí sos muerta Adiós, adiós querida No quiero la vida, el amarga te es tu Adiós, adiós querida No quiero la vida, el amarga te es tu No quiero la vida, el amarga te es tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!